¡Suscríbete al canal! 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 los canales del Perú aquí en la Argentina. Yo soy el Callao, el señor Rexhawn Swing. A ver, pásame ahí por el bols, compadre. No me digas. Me vas a hacer llorar. Ahí está, para que te lleves a darme los lentes. Este es un cambio, es un truque, un truque. Ya está, ya es chévere. No, no, no. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, papi, y que siga para ti. Y donde vayas, nunca te olvides que tú eres Perú. Claro que sí, que vive el Perú. ¡Siempre! ¡Vamos, pues!